Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. Siguió incidiendo un marcado sistema de alta presión sobre nuestra área pronosticada, manteniendo un tiempo meteorológico seco y estable, con temperaturas frescas y escasas precipitaciones. Para mañana jueves, aunque permanecerá el sistema de alta presión sobre el océano Atlántico, el cual disminuirá lluvias hasta el viernes, se espera que desde esta madrugada, ligeros parches de humedad, asociados a una débil vaguada en los niveles bajos de la tropósfera, provoquen ocasionales incrementos en la nubosidad, con lluvias dispersas en la tarde y primeras horas de la noche, hacia las regiones norte, noreste, sureste y la cordillera central. Esto concluye el informe meteorológico. Le recomendamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNE.